No creo que a Rabe le gane Como el esta mas joven No pero tambien Ah pues si Esta hondo Lo de hondo si esta hondo Porque nadie esta tirando No esta miedo me va a mi De aqui si sabes me tiro La que fue yo resiste Roberto Ella esta le tirando los pies pero Jajaja Quita don R Quite Vamos Roberto Roberto con cuidado No hombre yo no me tirara Primero te metieras a ver como esta Ah pues si como es una cosa que Si yo no No se hubiera tirado el niño Si pero un niño es niño El hace todo el movimiento El cuerpo bien Si Ay Dios Robert Jejeje Ya lo quiero haber vuelto Conce que yo no me iba a llevar flores Si No se me iba a llevar No tanto Jejejeje Jejeje No me caia si es mas que lo estas sintonando Hey para que falle la 7 Es que primero debes ir a observar como esta Aaaaaaaaa Voy a ver este de un R como esta de onda Mira si esta de onda Mira taca Mira taca Mira el suelo Mira esta hondo Tiras de aquí R? yo mire el suelo ahí no más está bueno pues sí no hombre está pachito pues no, no me atrevo a tirar ni de aquí ya se mira el suelo no, si los bechitos se tiran porque ya no asientan abajo y en cambio el pesor de uno se asienta hasta abajo allá en la posa de la asienta pero como si se tiran no va a llegar hasta abajo y la fuerza que llevas para abajo dale Roberto creo que no la quiere hacer no, está muy pacho Robert yo no me tiro de aquí me tiro para cuando el río está crecido es que Robert puede caer allá a ver puede caerme las batimas hablan no, mira a ver, mira a ver cómo está ay Dios mío que sustenso ay que ya más me voy a traer en la aire don Barra y cuando andaba yo con don Raúl trabajando que así me paraba yo en la pared y con la pulidora haciendo los saques de las casas yo me caí desde una tarima como a la estuja de ese pared una pulidora fue a traer él, él, él y la pipicheva era... tirémonos por Fatima tiré pues mira a ver cómo está el panorama mira a ver cómo está el panorama para ir a ver ahí no, pero mira al suelo las piedras pero es una piedra ahí imagínate acentoba sí, tapachito no, hombre mire, pero cae bien pero guacho, asienta voy a ver si te golpeas no, hombre, no, no tirate Robert no, hombre ya no quiere ir al zapote ya no quiere ir al zapote yo de aquí me voy a tirar no te vas a tirar, parra ni de ahí te voy a tirar ay, ay, le hace yo lo juro que tapachito tope así le tira, así le tira a mí sí, tienen paz vamos a ver voy a te barra hey, Roberto, tapachito quita el camarón es que vas a pegar en el suelo te cortaron lo que te digo va eh, no, pero ya está bueno tirar si sigue tírate, pues ay, señor, ilumínalos o elimínalos ilumínalos tira, Carlita ay, no hay neurones ve, pues vamos a ver otra vez miremos al camarógrafo no pega uno no pega uno venga don Barra don Barra vamos me voy a tirar de regla no topa uno papá no es hambre quita toda la lana todo eso arranque ay mira esta guerra ay mira como me nació el cabello verde le nací con los chuchos que original y a la pobre Fátima aquí la deja mira como me queda el cabello mira las dos niñas ve la niña Barra y la niña R hoy hay nueve integrantes en el canal Desde que le quitaron el cabello Como lo nació Don Marra Don Marra, ¿quién es usted? ¿Y usted, Don Guerre? Hay una niña que viene de México Ay, niña Ay, me voy a tirar y si me estoy ayudando Ay, chica, ¿ustedes cómo son? Ay, chica, mojense ¿Dónde está el cabello? Me tiro ¿Y de nosotros? Me tiro, ¿no? Nosotros no le tenemos miedo Bueno, entonces, si me estoy encantando, ¿quién me vas a atraer? Cacachito ¿Qué me vas a atraer? No, ¿a qué le necesitas pausa? No y las niñas algas las niñas andamos haciendo competencia ay yo me desmayé me desmayé porque me mordió un pescado el que la mordió un pez ya estoy parado ya me paré y qué clase de pescado la mordió ay me mordió un pescado que le dijeron pargo un pargo la mordió mira la amiga hola ayúdale salí nuevo ya no ay amiga ay amiga ay amiga ay no se vaya a golpear esta amiga esta amiga como nada ay esta amiga más lista ay esta amiga porque no le has dado así del cabello como nosotros y barraba la de me quedaba aquí ay pues ya amiga que usted salió bien roja usted salió bien activa bien activa muchacha y usted por qué le nació el pelo verde ay que como yo me lo piste de verde ay usted muchacha es que el mismo día que lo quitaron el cabello con ella así lo nació ay ya bueno ¿cómo le hacen? y usted y le va a arreglar el cabello arreglame la amiga arreglame la amiga arreglame la amiga ay sí ay ay y usted cuando la van a llevar de reina pues pues el próximo año los han hecho una invitación al alcalde ay pero vamos a salir marchando el 13 de septiembre el 13 de septiembre o sea que van a salir de cachiporras Claro que sí. Yo voy a salir al quince, los cuatro días. Es que yo tomo el quinceañera. Ese día cumplo mis quince años. Ah, bueno, bueno. ¿Y usted cuántos chavos le han salido? Ah, me han salido muchos seguidores. ¿Y a don R? Igual también, viera que sí, lo persiguen unos hombres aún. Por el cabello. Ah, por el cabello. Ay, pero ya me anda picando. Ay, amiga, no me explico porque me acostumbré. Ay, amiga, ¿por qué no se pondrá? Ay, es que esta amiga lo tiene natural y nosotros no. Ey, ¿y cuánto tiempo tuvo para que le quedara el pelo así? Eh, pues es una dieta que tengo yo con mi cabello. Solo me he hecho pantene. Y de sábila y de sapuyulo. ¿De sapuyulo? Ay, sí. ¿Cuál es el de sapuyulo, muchachos? Ay, es uno de una... ¿Qué es así tipo semillita? Una señora. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te habías hecho? Se vino la otra niña alga. Salúdela, salúdela. Salúdela ahí a la muchacha. Ella salió bien delgadita. No, pues sí. No, pues sí. ¿Cuántos años tiene usted, muchacha? Yo tengo 16 años. ¿Y estas? Ay, yo tengo 12. ¿Y usted? Ay, yo ya estoy veterana. Ay, yo ya estoy veterana. Ay, yo soy veterana. ¿Quiere decir que usted el esqueleto ya lo tiene oxidado? Sí, ya me ves que el esqueleto ya está... Ya no le da ni... Ya solo con un ojo pasa. ¿Y su cuerpo cómo pasa, muchacha? Ay, mi cuerpo pasa muy nervioso porque tanto movimiento que hace uno. ¡Ah! ¡Ey, hola! ¡Ey, hola! ¡Esta niño no le ha nacido! Estaba diciendo que muchos chavos te salían. ¿Y ella no quiere jugar así? Ella no quiere jugar así. Es que... Es que yo no, 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 no. No, 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 no. ¡Ese le rayó el disco! Es que no hay que decir. Ay, que ella es tartamuda. Ella no puede hablar bien. Es que ella... Si tiene que poder... ¡Muchita! ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo... Alga Beatriz. ¿Y usted no me llamo? Yo me llamo Jenny. Ay, mucho gusto Jenny. ¿Y usted cómo se llama, señorita? Yo me llamo Miki. Pues saluditos ahí... A un amigo que se llama Miki también. Que es de México. Ese es amigo. Hace poco dijo que le mandáramos un saludo. Póngalo. Mándame un saludo, chicas. Saluditos, Miki. Saluditos. Bendiciones. Bendiciones. Sí. Pues aquí reportando ese pelo de alambre. Qué bonito va. Cómo es la naturaleza. El nana está para mirar un chío. Ay, sí. ¿Para que sí usted? Sí, usted. Mirar que es la colocha. Mira. Ay, sí. Quizás soy la colocha. Mira cómo se amarra el pelo. Ay, mira. Tome, ¿cuál es usted? Como si fuera este... ¿Cómo se llama este cantante? Este... Shakira. El pelo. Ay, sí. La del pelo suelto. La de Shakira. Voy a hacer el pelo suelto. No se bote el pelo. Ay, mi cabeza se me está cayendo. Me está cayendo el cabello. Venga, lo voy a poner. Venga, lo voy a poner yo. Venga, lo voy a poner yo. Venga, lo voy a poner. Venga, lo voy a poner yo. Venga. Mucho matita. Este es alérgico. Este es alérgico. Este es alérgico a tu señor. Sí. Es alérgico a las algas. Y a las amas. Ay, qué rico siento el cabello. Qué bonito andar así. Es que no fuera bonito ir a las caras así así. No tiene valor de ir así. Pero para ir a cada uno tiene que amarrarse uno algo aquí, ve. Para que no se le caigan. Una peluca ahí. Sí, una peluca. Y te tiene que llevar agua para que mantenga fresquita siempre. Andar con agua. Tirándome agua helada. Quito le va a picar. Qué malo. Qué malo don R. Va a tener lomo en la trama. Sí, como este volado es vivo, va. Ahorita siento que se me mueven. Como fuera Shakira, ve. Un barra santo dios. Ay, gracias a mí. Como fuera la pajarita, ve. Ay, yo soy la pajarita pinta. Hola, soy la pajarita. Manda a mi hermanito. Miren, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Muy gracias por decirme eso. Espera que hay que quítete. Mira, chica. Soy fuera Jack Parro. Ay, yo soy Jack Parro. Hola, 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 hola.